El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de todos los viajes desde Europa hacia el país norteamericano durante los próximos 30 días, a excepción de los procedentes del Reino Unido, como medida de prevención y control del coronavirus. Vamos a suspender todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días, afirmó Trump en un discurso desde el despacho VAL de la Casa Blanca. La medida entrará en vigor la medianoche del viernes, agregó antes de asegurar que las restricciones se ajustarán según las condiciones que surjan. De igual forma, la NBA tomó la decisión sorprendente de suspender temporalmente la temporada regular. La competición dirigida por Adam Silver tomó esta determinación después de que el pivote francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert, diese positivo por coronavirus, suspendiéndose el partido entre el equipo mormón y los Oklahoma City Thunder de forma automática. Una hora después, en la mejor competición de baloncesto del mundo, anunció que ha decidido tomarse un hiato en su frenética temporada regular de 82 partidos, tras la celebración de los partidos de este miércoles. La NBA anunciará en las próximas horas los pasos que va a dar, pero ha dejado claro que su máxima ambición es la salud de sus jugadores. El coronavirus ha golpeado de forma tremenda al deporte mundial, paralizando la liga italiana, aplazando partidos en competiciones europeas y ahora suspendiendo la NBA. Un grupo de científicos explicó la diferencia entre los síntomas de una persona con una gripe normal y otra con coronavirus. Esperamos que este video te ayude a tomar las decisiones correctas y las medidas necesarias para evitar el contagio y saber identificar un supuesto caso de infección. Los síntomas del coronavirus podrían parecerse a los de una gripe normal, por eso es muy importante que sepamos diferenciarlos y así podamos detectar si hemos contraído la enfermedad. Estos son los síntomas comunes del coronavirus. Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio extremo. Algunos de los síntomas menos frecuentes son flema, dolor de cabeza, tos con sangre y diarrea. Pero si tienes algunos de estos no es coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el moqueo así como el dolor de garganta son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas, lo que significa que si tu nariz gotea y estornudas con frecuencia, seguramente lo que tienes es una gripe normal. Lo que hace el coronavirus es atacar las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados sufren de tos seca, dificultad para respirar y neumonía, pero no de dolor de garganta. En numerosos casos, las personas que han contraído el coronavirus no sufren ningún síntoma o la enfermedad se manifiesta de forma suave. El periodo de incubación del virus puede extenderse hasta 24 días. Sin embargo, la mejor opción es visitar urgentemente al doctor, ya que en la consulta le tomará una muestra que será enviada al laboratorio para su análisis. Es la única manera de conocer con certeza si usted está infectado por el coronavirus. Es importante señalar que el coronavirus no vuela por los aires, sino que se contagia por las secreciones corporales de una persona infectada. De ahí, la importancia de conocer las recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio. Primero, lavado constante de manos utilizando agua y jabón y secándolas únicamente con papel de un solo uso. Segundo, evitar estar en contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. Tercero, cubrirse la nariz y boca al toser y al estornudar. Cuarto, utilizar mascarillas. Quinto, desinfectar las superficies que tocas con frecuencia, tales como perillas, barandales, llaves, entre otras. Sexto, evitar acudir a lugares conglomerados o donde se encuentre mucha gente. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud también pidió evitar los viajes internacionales como una medida de apoyo principalmente para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Recuerda que solo la información es la que puede evitar que esta enfermedad llegue a nuestros hogares, así que no olvides de compartir este video para propagar este mensaje. ¡Gracias!